¿Qué opinas de Gabriela? Hemos compartido ella por la Ciudad de Buenos Aires, o Gustavo de Morón, reuniones de mercociudades y otros espacios institucionales. Obviamente estoy en las antípodas de su pensamiento. Pertenece a un universo ideológico absolutamente distinto al mío, pero tengo una buena relación personal. Después sobre la ciudad, nosotros estamos construyendo una fuerza política en todo el país. O sea, queremos construir tanto nuestro partido, que es el Encuentro, como también un espacio de unidad de otros sectores de centro izquierda, nacional, popular, democráticos, progresistas, en distintos rincones del país. Por lo tanto, también en la ciudad, como lo hacemos hace tiempo en Santa Fe, estamos armando un Córdoba, en La Pampa, en Formosa, en Tucumán, en Salta, en distintos rincones. Y la ciudad también, por supuesto. Así que una propuesta como esta, obviamente también tiene un anclaje territorial en la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de las candidaturas o no. Digo, la verdad, no porque sea políticamente correcto decir lo que voy a decir, sino porque es absolutamente cierto. No estamos pensando hoy en candidaturas. Entonces, creemos que habrá que ver cómo sigue el escenario político en la Argentina y, bueno, luego veremos. Ella planteaba también una mirada, por supuesto, también diferente de lo ideológico y se la traslado a usted a la pregunta. Decía que, bueno, que ha tenido toda una trayectoria desde su trabajo como intendente y su presencia en el escenario nacional, vinculado a una gestión transparente, de honestidad, si la, digamos, el apoyo en muchos de los aspectos del gobierno de Néstor Kirchner, ¿eso no le significaba algún tipo de problema? ¿O usted cree que el gobierno de los Kirchner no es corrupto o no es más corrupto que otros? Yo, en primera cuestión, nosotros somos una fuerza política independiente, autónoma, por lo tanto, acompaña lo que cree que está bien y critica lo que cree que está mal. Y esto lo he dicho acá y en muchos lados. Por lo tanto, somos conscientes de que este es un gobierno que tiene cosas buenas y cosas malas, cosas muy buenas, cosas muy malas. Muchas veces he dicho también que es un gobierno que combina antídoto y veneno en el mismo lugar. Por lo tanto, nosotros sostenemos las cosas que son positivas y que creemos que están bien. Ahora, las cuestiones que son negativas o creemos que van contra también las cosas que nosotros son parte de nuestro rasgo de identidad, estamos en contra. Yo le agradezco a Gabriela el reconocimiento sobre que uno de los rasgos de identidad de lo que nosotros hacemos es justamente la lucha contra la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, el libre acceso a la información, rasgo de identidad de nuestra fuerza, uno de los rasgos de identidad de nuestra fuerza, obviamente. Y en muchos aspectos de eso puede tener diferencias también, no solamente con el gobierno, sino con la mayoría de las estructuras políticas tradicionales existentes en la Argentina. Yo creo que en general están degradadas, viciadas, corrompidas, son clientelares, prebendarias. Y eso pasa en la mayoría de las estructuras tradicionales y también en algunas fuerzas emergentes que reciclan y reviven las mismas prácticas políticas. Pero bueno, eso, nuestra autonomía nos permite claramente poder diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Sabatela, para esta pregunta yo necesito apoyarme en números porque no quiero improvisar y me importa mucho la respuesta que usted pueda dar. Pero sobre todo porque usted acaba de decirle a lo que le preguntaba Alfredo, con gran contundencia, que lo separa a todo un mundo ideológico de personas como Miquetti o como Macri. Y entonces la pregunta es la siguiente. Más allá del tema de la decencia y de la honestidad, que es cierto, en la Argentina aparecen casi casi cosas que hay que decir, pero que serían obvias. Sí, no obviedad. ¿Qué es lo progresista y qué es lo no progresista? Yo me entero que durante el año pasado el gobierno de Cristina Kirchner aumentó en 11.000 millones de pesos las transferencias discrecionales a las provincias respecto de 2008. Y el mayor salto se produjo en plena campaña electoral para los comisiones del 28 de junio en los que el expresidente perdió. Ahora, los números son realmente fantásticos. La coparticipación sigue disminuyendo. Y los giros discrecionales, que son aquellos en donde el gobierno te manda la plata pero te dicen que la podés gastar, han aumentado de una manera colosal. De la mano de esto, un gobernador que no es un neoliberal, como Hermes Wiener, viene esta semana a Buenos Aires, a la Corte Suprema, para reclamar los 600 millones de pesos que el Estado no le está pagando, cosa que sucede con todas las provincias. Mi pregunta a Martín Sabatella. ¿Esta es una política federal? ¿Es una política progresista? ¿Es una política que tienen en cuenta las provincias? ¿O la concentración de la caja solamente está al servicio de imponer la voluntad política de la Casa Rosada? A ver, yo creo que hay cuestiones de estilo de acción política, de métodos, de formas de hacer política, cosas vinculadas a un estilo del manejo de lo público y del poder. Y discusiones que tienen que ver con la calidad institucional, con un modelo de calidad democrática que uno puede impulsar, que seguramente puede haber discusiones profundas en esos temas. Y quizás ahí haya que construir como una suerte de valor universal, donde uno dice, bueno, estas son las reglas de juego, y después sobre eso hay diferencias ideológicas. Quiero decir, eso que vos decís, que yo puedo en algunos casos cuestionar, o decir que uno tendría que manejarlo de otra manera, o que obviamente la excesiva concentración o la discrecionalidad, la verdad que eso es un estilo de cómo manejar el poder. Ahora, después yo te puedo decir, sobre la pregunta si qué es, por qué progresismo o no progresismo, en realidad tiene que ver con otras cosas. O sea, quiero decir, tiene que ver con otras cuestiones. La mirada que nosotros podemos, las cuestiones que nosotros podemos defender del rumbo que vio la Argentina, más allá del gobierno, es que hay un corte en algunos paradigmas vinculados a los 90. Quiero decir, hay un debate sobre la recuperación del rol del Estado, sobre la recuperación del rol de lo público, sobre la mirada de integración regional, sobre la perspectiva de derechos humanos, que hace que no sea lo mismo que lo que vivimos, que sea distinto, para nosotros es insuficiente. Por eso justamente queremos construir una fuerza política distinta, que entre otras cosas tenga todo esto, y además todo lo que te preocupa a vos también. Pero no es que me preocupa, digo... No, pero que a mí también me preocupa. Que un gobernador tiene la mendigada. Quiero decir, que pueda unir, pero lo que yo digo Pepe es que pueda unir, que pueda unir calidad institucional, calidad democrática, con justicia social, con inclusión social, con distribución. O sea, una sociedad de derechos, civiles, sociales, culturales, económicos, políticos, y un Estado que lo garantice. Yo creo en eso. Entonces vos me decís, ¿cómo manejan? Yo puedo tener diferencias. Yo lo hubiese hecho de otra manera. De hecho, en la discusión actual, sobre, por ejemplo, las reservas, nosotros lo hubiésemos hecho por ley. Lo hubiésemos hecho de otra manera. Ahora, hay una discusión también de fondo que tiene que ver si se utilizan o no utilizan las reservas. Quiero decir, me parece que lo que nosotros podemos reivindicar es salir de una avenida que venía a la Argentina desde el 76 en adelante, con intervenciones o con algunos intentos de salir de distintas experiencias políticas que vivió la Argentina en democracia, pero que definitivamente hay un rumbo... ¿Estamos comparando el 76 con Alfonsín? No, 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 por supuesto. Ah, bueno, me pareció. No, vos sabés que yo no tengo esa opinión. No, pero como dijiste en el 76... No, lo que digo es que en el 76 se inauguró una política económica en la Argentina y después por eso dije, hubo intentos de salir y en eso digo, distintas experiencias democráticas que lo hicieron. Digo, yo creo que el alfonsinismo tuvo una búsqueda en algún momento. Creo que hubo otras experiencias que no gobernaron o que gobernaron, pero contradictoriamente. Yo creo que el frepaso fue un intento en un momento que creo que la alianza fue una gran frustración. Y yo creo que hay un corte en el 2003, se inaugura o se reinauguran debates públicos que los 90 habían querido clausurar definitivamente. Entonces, eso es lo que nosotros reivindicamos. Ahora vos me decís, compartir las prácticas políticas, porque no hay en nada una transformación de la cultura política en la Argentina, que yo creo que es absolutamente necesaria cambiar. Entonces, lo que quiero decir es, me parece que las diferencias que vos tenés o las diferencias que yo tengo en términos de cómo hacer políticas, sobre qué estructuras se sostienen, sobre sus prácticas, cosas que vos sabés que nosotros hemos cuestionado permanentemente y lo seguimos cuestionando, no me hacen no ver toda una cantidad de cosas que yo comparto. A ver, yo dejaría de ser lo que soy y nosotros como fuerza política dejaríamos de ser lo que somos si no cuestionamos lo que vos leés, porque tiene que ver con cosas que nosotros también creemos que están mal.